Bueno chicos, empezamos con las aventuras. Vamos a ver si nos metemos aquí en una antigua fábrica abandonada. A ver si nos encontramos por ahí. Hemos venido con nuestro amigo Marisol, que nos va a guiar. Mirad por donde se mete toda la cuadrilla esta. Fotos que pensáis que hay derecho a esto. Mirad, mirad. Vamos a ver. Fijaros por donde se meten. Puyo detrás. Ya lo voy contando. Seguimos por aquí por una especie de canal. Es un canal de riego. Vamos a ver si encontramos la entrada. Hay que grabar conmigo y caigo. Ya está, pero espérate. Y te dicen de la cámara. Pues quiero chicos. Ha sido un placer conocerte. En otra vida ya bailaré con macheta. Fijaros por donde se mete esta gente. Ya tienen bastante. En vez de ir a una cafetería a tomar algo, tranquilos. Vamos a ver una procesión. Que estamos ahora en Semana Santa. No. Fijaros por donde se meten. Esa es lo que nos vamos a encontrar. Por esos por ahí dentro. Está todo abandonado. La culpa de todo la tiene esta. Esta, esta, esta. Que nos trae por estos berenjenales. Así que nada. Ya os contaré a ver. Si no nos escalabramos. Para bajar por ahí. Ahí. Fijaros. Se han puesto ahí una cuerda de alta seguridad. Mucho voltaje. ¿Eh? Fijaros. A ver. A ver. A ver. A ver. Seguimos. A ver. Por si te caes. Ah, claro. Qué risa. Pues cae. Te grabo por si acaso, eh. Le sujeta y mirada, hostias. Si no se cae lo borra aquí. Qué hombro de los cojones tenemos aquí. No ves que torte. A ver. A ver la anfitriona. Vamos a ver. Estos. Estos. Ricardo. No me coge por ni mis. Ven, cariño. Gracias, cabeles. Te tenemos. Tiene todo el culo manchado, Ricardo. Marisol. Ha marchado y me ha saltado la cadena. Y ahora se queda la cadena ahí o qué. Muy bien, Marisol. Y ahora la cuerda esa que se queda ahí. Sí, para subir. Hasta el final te vas a caer tú. No, no lo van a quitar, ¿no? No, no lo van a quitar, ¿no? Ya voy aquí. Bien. Eh, no lo van a quitar. Bueno. Ya hemos bajado por la huestita. Costaba un poquito. Costaba un poquito. Estaba un poquito muy empinada. Y ya estamos por aquí. De investigación. Aros. Esto es tremendo de grande. Vale. Bueno. Como podéis ver. Tremendo de grande. Fijaos qué pedazo de pabellón hay aquí. Hay que andar con cuidado porque está todo lleno de agujeros. Cuidado donde pisáis, ¿eh? Cuidado donde pisáis. No piséis en cartones ni nada porque debajo puede haber un agujero, ¿eh? Sí. El sol. Los agujeros que he visto. Y ya no me acordé. Tienes un pedicito peligro porque está el suelo lleno de... Como podéis ver. Y... Están usando el baño, pero de verdad. Si pisas un cartón o una tela o algo que no sabes lo que hay debajo, pues después me te pongo un agujero. Pues hay agujeros. Grandes, además. Son arquetas y cosas así. Entonces, pues, vamos a investigar por aquí. Con cuidado. A ver lo que nos encontramos. Por aquí. Estos son los baños. Estos son baños. Vamos por aquí. Esto se ha quemado. Se han prendido fuego a todo. Como siempre, destrozan todo. Seguimos. Seguimos enseñando a ver qué tal lo encontramos por aquí. Seguimos con la exploración. Fijaros de pabellones. A ver aquí. Todo abandonado. Aquí estaría chulo venir de noche. Ya vamos a venir de noche. Con linternas. Tiene que ser bastante técnico. Mirad. Aquí para cargar los camiones. Esto es una fábrica de embalses metálicos. Tremendo. Tremendo. Mirad. Nunca han visto un coche cortado. No se lo pasan. No se lo pasan. Un coche cortado por medio. No te creas, eh. Aquí está la otra parte. Mirad. Mirad cómo se lo pasan. Se lo pasan pipa. Mirad cómo está esto. Aquí hay otro trozo. Está todo desvalijado. Fiboríficos. Un montón de ropa por todos los suelos. Que hay algún casco. Donde han sacado todo esto. Fijaros. Aquí hay no sé qué es esto. Parece un... Parece... ¿Qué dices tú? Parece un fardo de droga. Sí, sí, sí. Le hice de todo. Bueno, pues para que veáis dónde se mete esta gente. Mira, si queréis ahí tenéis pan para la comida luego. Bueno, vamos a seguir investigando por aquí más sitios. Y os lo voy enseñando. Pero es tremendo, eh. Es una pena que se pierdan industrias y fábricas así. Con lo que cuesta hacer todas estas instalaciones. Hay millones que cuesta hacer esto. Y aquí está todo abandonado. Esta, la que vemos aquí. Y otras dos o tres que hay por allí enormes. Vamos, esto es una... Una especie de... Como un pueblo. De tamaño. Voy a ver. Bueno... Hemos encontrado aquí un agujero. Vamos a meternos por dentro de lo que hay. Pues... Le digo que... Eh, necesitáis una mixta. Es que os saqué una muestra. Necesitamos de exclusión, pues. Sí, sí, sí. No, no lo dice. Que me toque... Cuidado con las linternas y mirar el suelo a ver dónde estás pisando. Esto lo han prendido en fuego y está todo quemado. Poner las linternas de los móviles. Poner las linternas de los móviles porque no vas a meter en algún agujero. Aquí, agujero. Aquí hay una mirada. O barracones. O barracones, o... O eso es así. Platas, mira. Estas son las tantas que tienen. Tener cuidado dónde pisáis. Esto está peligroso. A ver... Imagina el umbra. Ahí de charla... Hostia! Esto está, esta escala. Ya está clausulada, ¿o qué? ¿Pues estamos diciendo que si estaba siempre así o...? El tesoro está aquí, porque está... Vejaros cómo está todo esto. ¿Pues arreglos por su inicio? Hombre, puede subir alguna hasta que choque arriba. Hombre, cuando más pequeño eres, más posible. Yo me quedaba en el cuarto escarro. No me quedaba en el cuarto escarro. Pues no. Es que había un juego de jardín también que le va a la casa, pero... ¿Eso sería la tarmacía? No, no, no... Puedo ver cómo está este. Cuidado, ¿no tenias tú la linterna o qué?, ¿no tenias linterna tú o qué?, ¿linterna tú?, ¿y móvil?, ¿a funcionar o qué sabéis ponerla?, no tengo batería. Bueno, pues ya veis dónde nos metemos, está todo quemado, una especie de almacén con unas escaleras al fondo que no tienen salida, una cosa curiosa, suben hacia arriba y el techo se cierra ahí, está como acá de St. Claus Europe, así que ya nos salimos hacia afuera y vamos a investigarnos por ahí a ver dónde estamos. Por ahora, a ver, salimos aquí, seguimos por allí y a ver lo que hay. Y ahora vamos a ver si subimos ahí a esa casa. ¿Sabes lo que es? ¿Alguna vivienda o algo? Claro, está aquí otro pabellón enorme. El problema es que el forjado es de madera y tiene más peligro. A ver, ¿qué han escondido ahí? Esto lo han encerrado algo, para que no lo coja la gente, si no que se van a molestar tanto. Hay que abrir eso. A ver lo que hay ahí, pero igual sale algún... Pues me da igual, hay que buscarlo. Cuidado a donde pisáis. Qué inconscientes. Ya se quieren meter por ese agujero para abrir una puerta ahí que está atrancada. A ver si los forjados son de madera, no os subáis por esa casa. Si son forjados de madera, no os subáis por si acaso. No, no, eso es teguillo, está todo, que se cae, míralo. Está todo el teguillo. Está chulo, ¿verdad? Pero mira cómo está. Como para pisar por ahí arriba y te vamos abajo. Una pena, podría pasarme subir por ahí. Pero bueno, vamos a ver si vamos por otro lado. Juan, y mira, abre la puerta esa a ver lo que hay. No asiste. No, que... No, 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 eso es para sacar de casa. Como niños. Como niños pequeños. Y se subían los caracoles por la rueda. Y además... Cuando tú atacas... ¡Aquí! Ah, es cierto. Otro pedazo de almacén Bueno, aquí tenemos otro flotano Vamos a bajar a ver Está especito Voy a cambiar aquí Aquí se ven una especie de tuberías ¿Qué hay? Está cerrado, no lo tienes Y el otro tampoco Sí, está igual Están vacíos Están vacíos Están como depósitos Mira, aquí hay una llave Esto es un depósito de agua Esto es un depósito de agua Esto es un depósito de agua Pero lo más probable Que sean depósitos de agua Aquí hay un puerto ahí Estos son depósitos de agua, ¿verdad? A ver, ¿quién ha sido el asesino? Claro Dije, ¿quién ha sido el asesino? ¿Tú te crees que hay derecho a esto? ¿Tú te crees que hay derecho a esto? ¿Tú te crees que hay derecho a esto? Mira, mira, mira Está prohibido terminar de enmendar a este sitio Es igual A ver los delincuentes Mira, mira la churra Espera Espera, que voy a ayudarte a llevar Bueno, pues ya Creo que hemos explorado casi todo prácticamente No sé si nos queda algo por ahí Vamos ya a ir saliendo Con cuidado Muy grande este sitio Para venir de noche Más divertido que... Que de día Con mucho cuidado, con minternas Pero es muy grande, ¿eh? Y ya... Vamos a ir buscando ya la salida Que puede que volvemos a una cosa más Que puede que volvemos a una cosa más Mirad a la gente, espera aquí Hay que andar con cuidado No pillar un agujero No pisar una tabla con un alto punto Que te lo puedo clavar Porque tiene siempre su cierto peligro Esos sitios Aunque tiene su... Su punto de encanto de exploración, ¿verdad? De conocerse Bueno, pues... Están aquí, mirad En la chimenea ¿Alguno quiere meterse adentro de la chimenea? ¿No te metes a la chimenea? Cuidado, a la espalda No sé si alguno querrá entrar Gracias, gracias Nacho ¿Qué es una habilidad de haber caído dentro? El río ¿Puedes? Sí, bueno Oye, entonces yo te he visto meterte hasta en una tabla Ya... Así que... Asómate a lo que hay ¿Qué hay? Nada Se ve oscuro, no se ve... Es que hay un dedo de cigüeñes ¿Qué hay cigüeñas viviendo arriba? Sube por las escaleras Sube por las escaleras Sube, sube ¿Pero cómo caeis cales? Anda, que te están ganchando la ropa Espera que te sacas la foto ahora Pero es polvo, eh, la chimenea Y te la araña Y te la araña Que no, que la vas caso Que es una... Es telaraña con... Ya veis por donde se meten Ya, mira Ahí la araña, la araña Arriba Ya está, saltanzo Ay, madre mía No se puede llevar a ningún lado Bueno, vamos a ver si sabemos salir ¿Dónde salíamos, Juani? ¿Dónde era la salida aquí? ¿Aquí? 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 Pensaba que habíamos terminado, pero... Pero no, no Hay más Hay más... Por otra zona así que se dijo es una exploración ha subido por ahí arriba es un migón si se han llevado si han arrancado hasta las baldosas del suelo las piedras son buenas el baño aquí esta habitación el baño el baño el baño el baño ¡Archivadía! Y seguimos con la exploración. Ahora salimos por otro sitio, por aquí, como podéis ver. Esto es tremendo de grande. Increíble los metros que hay aquí. Llevamos ya una hora o más. Mirando todo. Esto parece la entrada. Esta es la culpable de todo. La culpable de todo. ¿Yo? Pero bueno, porque tú me has seguido la culpable de todo. Mira. 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 se ha roto la cuerda no hay cuerda ya venga demuestra de sube nada en la cuerda de la puerta que no queremos que se caiga subir sube esto coge la cuerda coge la y así